¿Quién no ha disfrutado alguna vez con un Scalestreet? Un juego de siempre que atrae a grandes y pequeños... ...y la pasión común del club Running Wheel en San Fernando de Henares. Esta peculiar asociación comenzó su andadura hace ocho años... ...y aunque popularmente es conocido por Scalestreet... ...su nombre técnico es Slot. Esto es una asociación básicamente donde practicamos el Slot... ...que bueno, llamado popularmente Scalestreet... ...entonces aquí lo que hacemos es un grupo de amigos... ...somos 22 socios en el cual mantenemos estas instalaciones... ...con nuestra cuota mensual... ...y bueno, un poquito también organizamos carreras para el exterior... ...y bueno, eso es un poco cómo pagamos el local... ...y cómo nos mantenemos, ¿no?, nos mantenemos vivos. Empezamos, pues nada, con varios amigos... ...porque mi yerno tenía un club ahí abajo... ...y los cerró porque no podía con ellos... ...y entre ocho y diez dijimos que queríamos montar uno... ...fuimos poniendo el dinero todos los meses... ...hicimos un par de años así... ...y luego encontramos este local bastante barato y asequible... ...y lo montamos, y poco a poco, pues ocho añitos ya". La entidad se ha convertido en todo un referente... ...para los amantes de esta práctica... ...y aunque su principal motivación es pasar un rato agradable entre amigos... ...también organizan competiciones mensuales... ...en diferentes categorías, velocidad, ride y rally... ...en este tipo de eventos participan miembros de otras asociaciones... ...y el cometido es aportar un poco más de tensión a sus carreras. Hay una normalmente de rally al mes, se corre en tramos de rally... ...y luego hay otras que son de velocidad... ...se corren en este circuito, en esta pista... ...y luego hay tres al año que se corren en ride... ...consiste todas, tiene su normativa independiente... ...cada una sus coches". La asociación tiene sede en la calle Pizarro número 9... ...cada uno de sus miembros tiene llave propia del local... ...para disputar carreras en cualquier momento del día... ...y además, los hijos de los socios pueden hacer uso de estas pistas... ...de manera gratuita. Todo empezó, pues me compré un cochecillo de Scalestri... ...y viendo en internet buscando, pues encontramos club... ...y poco a poco fuimos entrando en el mundo este y hasta hoy. Venimos una vez a la semana, ni corremos... ...ni nos presentamos en campeonato ni nada... ...pero nada, venimos aquí con los amiguetes... ...y pasamos un rato y ya está, nada más. Según explican los socios de Running Wheel... ...tener un buen coche es una de las claves... ...para hacer el mejor de los tiempos... ...pero el dominio del dedo también es fundamental... ...y aunque parece fácil, realizar una buena carrera... ...requiere tiempo y práctica porque los coches van sin imán... ...pero no todo es correr... ...las maquetas están cuidadas al detalle... ...para dar mayor sensación de veracidad a la prueba... ...todo un desembolso económico... ...que financian a través de su cuota mensual de 30 euros... ...además, reciben aportación municipal. El ayuntamiento colabora con nosotros en las subvenciones... ...y bueno, pues si muchas veces no hubiera sido por él... ...pues casi hubiéramos tenido que cerrar, ¿no? Desde Running Wheel animan a todo aquel... ...que también comparta su pasión por el slot... ...a unirse a este club, donde además de aprender... ...y disfrutar de la velocidad en miniatura... ...podrán encontrar un ambiente cercano... ...donde compartir risas. Gracias.